¡Hola! Bienvenidos una vez más al podcast Cuenta la Leyenda a través de Jamison TV. No se olviden, por favor, compartirnos, seguirnos, recomendarnos, activar la campanita, mejor dicho, hasta en el oído, donde ustedes quieran, el sabor is my baby, ¿eh? Hoy tenemos un barranquillero, mejor dicho, pionero en la música urbana, se separó, se deseparó, después se separó otra vez, se separó y se reajuntó. Les estoy hablando de nada más y nada menos que Luis Gabriel Varela Echeverry, más conocido como Baj. ¡Un aplauso para Baj! Bravo, bravo. Tremendo nombre de médico. Tremendo nombre de abogado de médico. Sí, sí, como internista. Luis Gabriel Varela Echeverry. No, bacano, bacano. Luis Gabriel Varela Echeverry. Oye, ese nombre es interesante. ¿Cómo es ese tema del dúo de que te separaste, que te reajuntaste? Bueno, no, no, antes de hablar de eso, quiero decir que, bueno, mi nombre parece médico, pero de ahí salió el Baj. Varela Echeverry, o sea, B-A-S-H. Ah, ok, sí, bien. Entonces, hay una de sílabas y de... Ok. Una enamatopeía ahí extraña, entonces de ahí salió la vaina, Varela Echeverry, para que sepan de los apellidos. No, y hablando de que me separé, bueno, no, estoy intentando, pues, contarle al mundo que tengo una carrera como solista, que con una proyección grande, que con mucha música chévere y que ya mi dúo Sony Varela Echeverry, ya no hago parte de ese dúo porque nos separamos, porque mi hermano Sony decidió dejar de cantar, porque decidió tomar otra vía en otra parte profesional que él siempre había hecho, que son los negocios. Y bueno, ya decidió ponerle pare a la música, y hacer su vida en eso. Somos hermanos, estamos súper bien, hablamos todos los días. Me está apoyando en mi carrera como solista, como siempre lo ha hecho. Y bueno, feliz por él, por esa decisión que tomó y él también feliz por mí, porque yo sigo haciendo lo que me gusta, que es la música. Hombre, qué bonito, ¿verdad? Que ustedes, a pesar de separarse, se apoyen. Normalmente a veces como que... Pero o sea, que se separaron mutuo acuerdo, como una relación de pareja. Sí, sí, mutuo acuerdo. Sí, sí, se fue en pandemia, el último año de pandemia y realmente es que él ya no quería, ¿me entiendes? Como que seguir en esta vuelta de la música, que es una carrera de resistencia más que todo. Pero es bonita, tiene su encanto, por eso seguimos en esto. Bueno, Baich, ¿cuántos años ya llevas en la música? A mi hermano, yo tengo como... Yo no saco la cuenta, pero yo creo que yo tengo como que realmente en la música como tal... Yo saqué mi primera canción en el 2006, ya comienza por ahí, profesionalmente. Profesionalmente. O sea, bueno, no lo tomaba profesional porque estaba muy joven, yo estaba en décimo del colegio, pero... Pero fue en el 2006 que sonó mi primera canción que se llama Quiero y fue con un dúo que se llamaba Charribach. Ya, ahí comenzó todo. O sea, estamos hablando que eso fue hace cuántos años. El tema de comenzar como niño, ¿hace cuántos? Antes de eso... O sea, 2006 a 2026 son 20, quítale 3. Imagínate, 17 años. Saqué mi primera canción. Pero bueno, listo, se puede decir que profesionalmente, pero en ti, en ti la música llegó a los cuántos años. ¿Cuándo niño? ¿Cuándo niño? No, imagínate, yo tocaba acordeón, me dice mi mamá, como desde los 5, 6. Entonces me la votó porque ella no quería que yo fuera ahí que... Acordeónero. ...borrachón, porque iba a ser borrachón. Ella es cristiana, súper creyente, entonces ella no quería que yo fuera borrachón, que yo llegara tarde de las parrandas, qué tal, y me votó el acordeón. Yo recuerdo que en ese tiempo mi familia, una tía era muy amiga de los malos, Guido Malo y los malos del vayanato, ¿no? ¿Te acuerdas cuál es eso? Guido Malo y Carlos Malo. Entonces ellos me montaban ahí en el vivero, en una vena que salía un payasito, y yo tocaba el acordeón ahí con ellos. Pero sí lo hacía bien, tocaba bien. Claro, tocaba bien. Que es un instrumento complicado, ¿no? Claro, padre, yo tocaba bien. Es más, yo le he dicho a mi mamá a veces que yo nunca más toqué... Yo toco ahora guitarra medio bien y piano me defiendo, pero yo le digo a mi mamá que si hubiera seguido, de 5 años que tocaba, yo fuera un monstruo, un rey vayanato, una vaina así. No, y cantarás, y de pronto hasta ahí cantarás tú mismo y te cantarás la canción. Sí, era muy posible. Fueras un tipo muy versátil. Pero nada, no, me botó el acordeón y yo no le seguí cogiendo el gusto al vayanato, sino que bueno, me incliné por lo que hago ahora, que es el reggaetón, el músico urbano. En el 2007, cuenta la linda por ahí, que tú estuviste en un dúo con Echeverry-Vaix. ¿Cómo fue esa vaina? Charry-Vaix. Esa vaina, Charry-Vaix. Charry-Vaix, que es un dúo, como decir, colegial. Éramos unos pelados, teníamos 16 años, pero papi, ya íbamos a los quinceañeros, tocábamos, teníamos manager y éramos, teníamos temas bacanos. Mira, yo tuve la oportunidad, que son de las cosas bacanas, que da es a la música. J Balvin tenía una canción que se llamaba Éxtasis y nosotros hablábamos por MySpace. Y el man un día, yo sentía que ya aquí nosotros hemos pegado en Barranquilla, en los pelados. O sea, nosotros fiesta que íbamos éramos reconocidos, Charry-Vaix, éramos unos peladitos, pero la rompimos. No había más nadie. El grupo que estaba detrás de nosotros era la gente de Omar Hele. Era como nuestros más grandes. Y atrás, Latin Dreams, que ya eran los más, que era una, Latin Dreams de Cartagena. Correcto. O sea, no había nadie, no había nadie haciendo música, no había nadie. Sí, por eso yo te dije inicialmente uno de los pioneros en la música urbana. Bueno, recién con nosotros salieron los dragones, que recuerdo que eran de Cartagena, pero ya eran manes grandes, ya eran mayores en ese tiempo. Decíamos nosotros, son más grandes que nosotros. Eran unos caballos, le dicen. Sí, ya eran los caballos, exacto. Y los manes hacían como un popcito urbano, pero nosotros sí éramos reggaetón, que sonaba como a Puerto Rico. Y yo recuerdo que un día yo le escribo, yo llamo a Balvin y le digo, ay, mi hermano, soy Baix. Claro, hemos hablado por MySpace. Le digo, hermano, yo quiero ir a Medellín a conocerte, quiero que hagamos música. Yo sé que tú la estás rompiendo en Medellín. Y quiero romper fronteras porque ya era hora. Papi, yo tenía 17 años. Mate, yo diciéndole eso a él, que él tenía como 24, una vaina así, 23 por ahí. Entonces, él me dijo, hermano, yo estoy en Cartagena ahora mismo. Si quieres te caigo a Barranquilla en tres días. Yo le digo, hermano, el sábado tengo un concierto. Vamos a ver, somos el grupo, el encabezado de Ñejo y Dálmata y Charribaic, que lo hicieron en Macro, ese concierto. Una emisora urbana fue la que lo gestionó y éramos la cabeza del concierto. O sea, pegados, papi, pegados, éramos los pegados. Y yo monté a Balvin a cantar su canción Éstasis. Pop era el DJ, tenía trenza y Balvin cantó la canción. Yo lo subí y ese man nunca en la vida se olvidó de eso. Y bueno, él me subió como a 15 tarimas después con Sonny Bay cuando por agradecimiento a ese gesto que yo tuve y tuvimos una amistad. Ya no hablamos casi, pero el man es una buena vibra. Y desde ese tiempo metiéndole al man y mira todo lo que logró. Me he tropezado ese tema de que siempre hay una mano amiga en la música. Yo creo que en cualquier ámbito lo hay. Y en esta oportunidad, en tu caso, tú le diste la mano a J Balvin. Fíjate tú que quién lo creería. Hay un desconocimiento musical que mucha gente no tiene la idea. La gente ve a Sonny Vice, en este caso Vice. No tiene ni idea que Sonny en algún momento y Vice, los dos, Sonny y Vice le ayudaron a J Balvin. La gente cree que J Balvin es J Balvin. Y no, en algún momento Vice y Sonny lo ayudaron. Claro, pues básicamente, más que una ayuda, fue como que éramos fanáticos uno del otro. Yo veía mucho por medio de Yoba, de André Yoba, lo que él hacía en Medellín. J Balvin era un artista que, así sea en un show de quinceañeros, ese man llevaba a sus piroteñas, a sus bailarines, siempre lo ve estos manes. Yo veía los videos y yo era un pelado. Y yo decía, yo quiero eso en mi show. O sea, me gustaba lo que él hacía. Y logramos hablar y él era en ese momento una persona abierta. Le encantaba la música que yo hacía con Charlie. Y por medio de Bugsy también, porque Bugsy fue productor de él y eso nos enlazó también. Yo no sé si tú sabes que Sin Compromiso, como cinco temas que se le pegaron a él fueron producidos por Bugsy. Entonces, Bugsy era productor de Charlie Bay y era productor de él también. Entonces, eso también nos enlazó. Y bueno, sí, yo, por ejemplo, una de las cosas que yo hasta tuve relación con él, cuando él tuvo su casa en Llano Grande, él me pagó los tiquetes para que yo fuera a su casa y la conociera. Con Sony. Y fuimos y la conocimos y nos dio un paso en su carro y hablamos y todo. Sino que esa relación se perdió un poco porque esos parones que hacíamos Sony y yo de música, eso es terrible. Esto es de constancia. Ustedes hacían muchas pausas musicales. Sí, nosotros éramos vieja escuela, o sea, nosotros queríamos que una canción durara seis meses y ya la música estaba muy, o sea, era mínimo dos, mínimo dos, 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 dos. Consumo rápido. Sí, consumo rápido. Lo urbano era así. Ok. Y ahora es peor. ¿Y por qué se perdió la relación entre tú y J Balvin con ustedes? Papi, por cosas de la vida, porque yo llegué a un momento donde estaba un poco desubicado y papi, no me importaba. O sea, él llegaba y me mandaba a buscar con Pope, por ejemplo, y papi, vamos a vernos y tal, y va al hotel y yo no llegaba. O yo ya no iba, o ya no me interesaba, pero no por malo, ni bollón, ni nada, sino porque no, estaba en mi casa con mi hija y la persona con que estaba en ese momento, entonces yo no le veía cómo le interesa eso y estaba re mal. O sea, esa relación no se debe perder nunca. No por interés o no, sino que si el man es pana tuyo. Entonces, ¿se entiende? O a veces se cruzaban cosas y yo no podía ir. Entonces, es más, Keiko, que es mi hermano, quedó. Ese man es súper llave de ellos todavía. Súper llave de Pope, de Balvin. Balvin llega aquí y se ve con él. Entonces, son cosas como que hay que recuperar. Yo sé que sí se pueden recuperar. ¿Y en la actualidad te arrepientes de haber perdido esas relaciones? Bueno, de pronto esa vaina le repercute a uno porque, lo hablaba ahorita con Paul, esta carrera, hermano, es de muchas cosas juntas. Es de contacto, es de dinero en algún momento, si tú quieres cosas grandes, de una vez. Pero los contactos no valen. Entonces, eso se construye. Y los contactos hay que cuidarlos. Y los amigos en la industria hay que cuidarlos. Cuando tú logras tener amigos. Pero, hermano, vamos para adelante que el sueño está intacto. Las relaciones no se compran, las relaciones se dan. Exactamente, no se compran, no hay forma. La vibra es algo, papi, que no se puede. Si a ti no te cae bien alguien, eso no fluye y no fluye nunca. O puede cambiar, pero es un proceso, no es que ya. ¿Y qué locura entre tú y Sony? No, hermano. ¿Qué locura así cuando estaban jóvenes y hicieron así? No, hermano. Háblame de chicas, háblame de chicas. No, hermano. Una locura que tú recuerdes, una anécdota. No, hermano, bueno, hubo miles. Yo siempre le he dicho a mi pareja actual, que es mi esposa, yo le digo como que, amor, si algún día yo ya logro pegar un tema nacional y estar ya en la boca y en la mente de la gente, que es lo que yo quiero lograr, tienes que prepararte porque saldrán videos fuertes de mí difamándome, saldrán videos fuertes de mí, de pronto Trin, porque Keiko era un fan que todo lo grababa. En nuestras giras es cuando yo era soltero, cuando todas esas vainas. Entonces yo le digo, son cosas muy viejas, pero tienes que prepararte. Entonces ya ya sabes más o menos que si eso llega a pasar en el nombre de Dios, va a pasar porque, papi, la gente es así. Tú pegaste un tema nacional y comienzan los escándalos viejos y nuevos y todo lo que venden. Ah, te sacan los viejos. Ah, tú le estás diciendo a ella que posiblemente te saquen un video tuyo haciendo el delicioso con otra chica cuando tenías 10 años menos. Exacto, tal cual, cuando tenías 10 años. La estás preparando, la estás preparando. Sí, claro, yo la preparo. A no ser que tú la quieres enredar con uno nuevo y digas que no soy viejo. No, eso se nota, papi. No hay forma, no hay forma, no hay forma. No hay forma, eso se nota. Hay un tatuaje nuevo, no hay una vaina. No, nada, yo no tengo tatuaje todavía. ¿No tienes tatuaje? No, papi, nada. ¿Nada? ¿Por qué? Porque yo soy una persona como, no quiero decir, o sea, soy muy cambiante. Entonces, a veces me da miedo que yo me tire un tatuaje y no me guste y después qué hago, pude cicatriz ahí y no aguanto. Entonces, no lo he hecho. Ese es mi mayor como temor. Pero no porque no me guste. Yo soy, papi, yo soy arte en todas las expresiones. Me gusta vestirme diferente, me gusta innovar, me gusta... Pero los tatuajes no lo he hecho. Llegará el momento en que lo haga. Creo que sí. ¿Esa camisa que marca es? Sara, creo. Ok, Sara. Yo pensé que era de una marca más top. Ah, ok, ok. No, no. Te iba a preguntar si era original o chimba. No, no, es original para Sara. Sí, sí, es asequible a cualquier barranquillero. No, pero tú sabes que hay camisas de top que una buena réplica es bien hecha. Y más si la tienes tú, un personaje, le creen. Claro, sí, sí, sí. No es la flecha, es el indio. No es el arco ni la flecha, sino quien dispara. Sí, así es. En este caso viene siendo el indio. Tal cual, exacto. Bueno, entre tú y Vice, entre Sony y Vice, o sea, tú, ¿cuál de los dos mamón más cacho en esa época? No, mami, hermano. Mami, mira, te voy a decir lo que no se te puedo olvidar. El cacho es como la gripa. A todos nos ha dado. Entonces, marica, yo creo que teníamos parejas estables. Entonces siento que de pronto no hubo una evidencia de cacho real. Las cosas se acabaron por otras cosas. Pero sí en el grupo hubo bastante cacho. No del lado de nosotros, sino... Por parte de las muchachas. No, 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 no. Te hablo del grupo como tal. Nuestro grupo, nuestra banda, era bastante entre los otros. Los otros eran repartidores de... Se repartían las chicas y su viaje. O sea, eso tenía un enredo, un, papi, un sancocho. Sí, un sancocho. Había un poco de gente involucrada, pero no, Sony y yo siempre nos maltuvimos al margen. Ah, qué casualidad. Sí, papi. O sea, todo el mundo... No, no es eso. Todo el mundo ahí es un triperío para aquí. No, yo te puedo decir que yo... ¿Cómo es mi vida? ¿O cómo ha sido siempre mi vida? Yo, cuando estoy en una relación, soy firme. Ajá. Soy firme. Porque yo tengo un legado que dice que la fidelidad trae prosperidad. Ok. Entonces, yo soy un hombre que me gusta ser un hombre próspero y siempre busco la prosperidad y siempre me gusta estar bien. Ojo, la prosperidad no es solo el dinero. Es la familia, eso es prosperidad, los buenos contactos, los buenos negocios, que al final el resultado, bueno, es abundancia. Pero cuando tú estás enredado, hermano, cuando te enredas con una, te enredas con otra y estás en un vaivén, papi, no hay cabeza para nada. No hay cabeza para hacer plata, no hay cabeza para estar enfocado en la carrera, no hay. Entonces, yo siempre he pensado eso y con ese margen, cuando he tenido una pareja estable, lo he hecho bien. No se ha terminado por mí, ni por cacho mío, ni por cacho de la persona. Es más por carácteres, porque no nos entendemos, por vainas muy ya arraigadas a la personalidad. Ya, esa vaina. Me parece bonito, me parece bonito que pienses así. Estoy contigo, estoy de acuerdo. Ojo, te estoy hablando que soy un man ya, que aunque yo no sé cuántos años que tengo, yo he vivido muchas cosas. Aquí donde me ven tengo hijos, voy para mi tercera hija, ya he vivido muchas vainas y de pronto el que te está hablando hoy te dice eso, pero el que te habló cuando estaba pegado en el momento más duro de mi carrera no te va a decir eso. Se iba a echar reír y te tiraba 20 vaciles, ¿me entiendes? Obviamente por la madurez aquella, por la madurez aquella, ya has madurado, ya has cometido errores. Ojo a los artistas que están en el peak y que se la están disfrutando, porque es una etapa que hay que disfrutarse sin llegar a embarrarla mucho ya. Y vivir bajo la experiencia de otros que ya vivieron. ¿Para cuál? Sin decir que cada quien tiene que vivir su experiencia a su manera. Claro que yo te lo dije. No, no. Hágale, mi hijo, que usted igual se va a estrellar. Así es, todos nos estrellamos. Bueno, pero eso me parece chévere, el tema de la relación tuya con Balvin, que hasta durmió en tu casa. Papi sí, Mónica, sí. Sí, el Món, Papi, algo que me llamó la atención del Món es que el Món era un pana o es un pana. El Món es súper sencillo en el momento que yo lo traté. No, y quizás lo sigue siendo. Sí, sí, claro. Con sus cercanos, porque es normal. Con sus cercanos. Sí. Es que la persona es persona. Es persona. Es que el fanático te ve como un artista imposible, pero la persona con sus amigos es persona, es normal. Está ahí, se toma, pega, habla, tira vulgaridades. O sea, recuerdo que ellos hicieron como una gira aquí en Barranquilla y terminamos, bueno, papi, marica, no. Bueno, ellos, el manager de ellos era Alex, el dueño del Punto Múltiple. Ellos son los Gutiérrez, Ale Gutiérrez, que es el hijo de Ancízar, tú sabes, el viejito que sale. El señor que murió. El señor que murió, exacto. En pandemia. Alex, el mayor de ellos, era el manager de él en ese tiempo. Hicieron una gira, pero Alex estaba de viaje y como que no podía dormir en el apartamento donde él normalmente dormía cuando venía aquí a Barranquilla, Balvin y Pope, y se quedaron en mi casa un día. Entonces, papi, recuerdo que él siempre estuvo bien, o sea, tenía sus áreas. Me acuerdo yo, o sea, unas esmeraldas y se las entregó a mi mamá para que se la guardara. Mi mamá tuvo mucho feeling con él. Es más, como cinco años después él vino a Barranquilla, ya estaba, ya tenía, peleamos, nos arreglamos, ya estaba duro, ya duro, duro, ya internacional. Y me dice, papi, yo recuerdo que tu mamá inyecta, es doctora, puedes decirle que me van a inyectar, que tengo como dos shows aquí en Barranquilla y no, estoy mal de la voz. Y mi mamá fue al hotel, yo la llevé, lo inyectó y mi mamá, o sea, él y mi mamá siempre hubo un buen feeling. Tanto así que yo recuerdo que esa vez que él se quedó en mi casa, yo salí con Pope a rumbear, con Pope, que, con Sony, salimos a rumbear y Balvin se quedó en la casa leyéndose un libro. Y mi mamá me contó, no, papi, él se quedó en el cuarto leyéndose el libro. O sea, no salió a ningún lado, no hizo nada. O sea, el man siempre estaba enfocado, cero rumba, cero vainas de esas. Yo creo que el man de pronto habrá quemado unas etapas después. Pero yo me acuerdo, y ahí no era nada, o sea, no era famoso ni nada. Tenía, no tenía ni la canción de Acaté. No tenía todavía la canción de Acaté. Estaba promocionando Éxtasis. Que sale, Eliani sale en ese video. Me da tronco de risa que Eliani sale en ese video. O sea, estamos como muy relacionados todos ahí. Bueno, por llamarlo de alguna manera, ustedes empezaron primero en el género urbano. Quizás en, más que en Medellín, se sintió esa euforia suya aquí en Barranquilla. Pero ustedes se frenaron. ¿Por qué? ¿Por qué se frenó eso? ¿A qué se debe? Bueno, con Charribaxi fue más en la costa. Pero para que sepas que con Sonibaxi fue más de afuera para adentro. Nosotros no comenzamos, sí. Nosotros no comenzamos. Nosotros no comenzamos porque nuestro reggaetón no entraba a las emisoras aquí. Porque no era de aquí. No era champeta. No era afrobeat. No era el saborium. Tú sabes ya. Claro. Era el reggaetón como puertorriqueño. Además de que yo en ese tiempo tenía más pelo aquí. Entonces me hacía el cerquillo y parecía como si fuera más puertorriqueño de lo normal. Ustedes sí me entienden. Aquí el Mickey Mouse que le decían. Entonces nos parecíamos más puertorriqueños donde íbamos. Nosotros hicimos el video en Medellín con 36 grados, el de Gatúbela. Y promocionamos Medellín, promocionamos Bogotá. En Bogotá entró la canción A La Mega. Allá duró un mes, número uno. Entonces vino fue el reflejo acá de lo que nosotros estábamos haciendo. En los jóvenes, en las páginas de reggaetón, donde la gente se metía a desahógate.net. ¿Tú recuerdas que antes se bajaban las canciones? Era por las páginas. No había Spotify, no había nada de eso. Y cuando Nicky Jan escucha, bueno, ese es el tema de Nicky Jan. ¿Por qué la canción? Nicky no se monta en la canción porque le pagaron, ni porque no le gustó, ni porque lo obligaron. Entonces esos feeds que son comprados, nada. El man estaba promocionando una canción con Kevin Roldán que él tenía. Y él llegó a la emisora Oxígeno, llegó a Bogotá y vio que la canción estaba en el top 5. Ey, esos manes Gatúbela, ¿quiénes son? Son de PR. Suenan a PR, ¿no papi? Esos manes son de aquí de Barranquilla. Le dice Tau. ¿Te acuerdas de Tau? Claro, claro. Entonces Tau le dice, y Boris enseguida habla con él. Le dice, no hermano, ellos son panas míos, están metiéndole. Papi, dile que yo le hago el remix. Me encantó la canción. Y ya, papi, así fue que se dio. O sea, fue algo orgánico. Uno de los sueños de mi vida. O sea, yo me crié, papi. O sea, yo no me crié escuchando salsa, ni merengue, ni nada de esas páginas. Yo me crié porque yo tenía unos primos que vivían en Estados Unidos y ellos tenían, eran fanáticos del reggaetón. Antes que todo eso, Playero 42, Teo Calderón. Y ellos mandaban unos CDs, me mandaban unos sí que se llamaban Jams, que era de un programa como este que hacían allá en Puerto Rico del reggaetón. Pero un programa bien hechizo. Una vieja ahí con un micrófono y los éxitos del reggaetón y tal. Y ponían a Bayard, Teo Calderón, los éxitos así. Estos manes, o sea, por decir como la terapia. Era como la terapia de Puerto Rico en ese tiempo. O sea, es que la terapia es un género muy de Cartagena que no salió más que la champeta. Entonces era ese reggaetón así, al soco, rápido, que era diferente. Eso escuchaba yo. Big Boy, toda esa música. Entonces yo me crié con esa vaina. Y cuando, obviamente, los número uno en ese tiempo eran los Kangri. Ellos se llamaban los superamigos, Daddy Yankee y Nicky Yan. Eran un dúo, como decía Sony, ¿vay? Eran un dúo. Yo escuché a esos manes, yo me crié escuchando. Cuando a mí se me dio la oportunidad de un tema con Nicky Yan, hermano, yo en el estudio, o sea, yo le iba a mandar... Tú ni la creías. Papi, yo estaba grabando el video y yo le decía a Sony, espérate que me voy para allá, casi me da ganas de vomitar. O sea, es de los sueños de mi vida, o sea, haber grabado con él. Él sabe que le tengo el respeto, que siempre le he dicho que uno tiene que tener un mentor, como tú dijiste, en la vida. Y ese man es el mentor más porque yo con él sí tuve una amistad más cercana que con Balvin. O sea, de llamarlo, de escribirle en el momento que estaba disponible, me hablaba. Él hasta la canción Enamorado, que yo saqué con Sony, que fue la más reciente, él la escuchó, nos dijo eso es reggaetón porque la queríamos hacer merengue. Y bueno, siempre estaba como presente en todo el proyecto. Nosotros firmamos con Codiscos por él, porque él nos recomendó a Codiscos, porque él era de Codiscos Colombia. Y muchas cosas que hicimos por medio de Niki. Con Niki sí ha hablado más. Y ahí vamos, marica, ahí estamos. El man es una calidad, hermano. Lo que tú lo ves, ese man es pura risa, puro chiste en la vida real. Es una calidad. Y bueno, fue otra de las grandes figuras que tuve, la oportunidad de tener una amistad que creo que fue una amistad genuina. Yo en cuarentena hablé con él por videollamada un día, que fue la última vez que hablé con él, como que por videollamada bien. Y me contaba que venía con todo, que seguía trabajando, que iba a hacer el programa ese de Rockstar, de podcast. Y bacano, bacano. Ok, vais. O sea, que tú en tu vida nunca escuchaste una salsa. Bueno, hermano, no. O sea, sí, por mi mamá. Mi mamá es súper trojera, pero no era mi gusto. O sea, no, no, nunca fue mi gusto. Yo soy, como te lo decía antes, o sea, no adopté como esa cultura barranquillera del salsero, del champetero. No la adopté ya, porque yo venía, yo tenía mucha música, mucha influencia del reggaetón de Puerto Rico, de la música gringa, del R&B, me gustaba mucho. R. Kelly, Usher, todo eso. O sea, tú eres el típico del peladito pupero. No, o sea, eso es un estigma que, como decía, mire, y el Balvin dice algo en su último disco, que era muy nea para los ricos y muy rico para las neas. Eso es lo que me pasaba a mí. O sea, yo soy muy pupi para la gente suave, para la gente de Estrato Bajo, y soy muy corroncho o muy coleto para los ricos, exacto. Estoy ahí en medio, soy un medio. Pero esa era la vaina que pasaba. Y eso, a veces, aquí en Barranquilla, eso da molestia. Aquí la historia del artista es que surgió de abajo, luchó, el Jimmy, tienen que crearte una película de tristeza para tú poder triunfar. Y eso no es siempre así, pero parece que ese es un formato, una vaina que se maneja. Tú alcanzaste a escuchar la canción. Tar, tar, eres tú. Joder, papi. Eres tar, tar. Sí. O sea, yo a veces me preguntaba cuando escuchaba eso aquí en Barranquilla o cuando lo escucho que por qué eso suena todavía. O sea, ojo, yo soy un artista y entiendo la regalía. Yo digo, Dios mío, qué bacano que esa vaina bendice todavía a las familias porque que la emisora ponga una canción de esas le da comida a esas personas. Pero yo siento que uno tiene que estar en constante evolución y siento que es una canción que, te lo digo, y que me perdones si lo escuchan los autores o los dueños de esa canción, que siento que es una canción que no debe sonar más. O sea, porque ya, bueno, en un compilado de recuerdos o en una época de Navidad, en Diciembre, que ponen las canciones. A mí me gusta mucho que en Diciembre en Spotify ponen todas esas canciones de Medellín, de Carranga, le hacen un homenaje al Joey. Esas son cosas cool. Porque el día que yo llegue a viejo, bueno, me va a gustar que si yo pego una canción dura y me hacen el homenaje, pero como así que todo el año escuchando Tartara eres tú. Pero para allá voy. ¿Tú como artista no te gustaría que toda la vida tu música sonara? ¿Todo el año? ¿Sabes qué es lo que siento? Que yo estoy tan emancipado en lo actual que siento que la música es tan genérica ahora que creo que no hay éxitos para toda la vida. No, no, sin duda alguna no lo hay. Exacto. Pero tú en la actualidad no quisieras que eso ocurriera. Claro, sí me gustaría, sí me gustaría. Pero siento a veces cuando ya es muy recurrente, digo como que, oja, me siento que está la vaina ñeja, ¿sí me entiendes? Pero bacano porque en la emisora que escuchan eso, también defiendo que en la emisora que se escucha son emisoras de rango de personas muy adultas y también para jóvenes. Entonces lo respeto. Pero eso fue una anécdota que tú te enteraste, como todos lo saben, que yo decía como que nos voy a desatartar otra vez ya. Pero no, bacano, bacano. Bueno, y tú vas a la troja y cómo te sientes. No, hermano. Más de que a nosotros, ahora te cuento todo mi proyecto nuevo. A nosotros nos hicieron tomar una foto en la troja ahora con el proyecto nuevo. O sea, Warner investigó cuáles eran los lugares insignia de Barranquilla y la foto fue en la troja. Y yo decía, no, a la troja. Yo estaba tomándome la foto y yo decía, bacano, esto es de Barranquilla. Pero yo no sé, yo no me siento como identificado con eso porque nunca me ha gustado. O sea, no, y te ves viejo ahí tú como chullo. Una pinta toda reggaetonera. Ay, yo todo reggaetonera. Y yo aquí en la troja y tal. Pero no, yo entendí que eso es un símbolo de Barranquilla. Y lo que está buscando la disquera, lo que está buscando es exponer un colectivo barranquillero hacia el mundo. Entonces, Arica, como que puede ser Simón Bolívar también y eso es algo de la historia. Como que la estatua y tal. Pero sí, personalmente, soy de las personas que, como te dicen a ti, tú te aguantas un chispún, chispún, 10 horas de electrónica. Hay gente que no se aguanta de eso. No, 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 quizás no. Bueno, yo siento que yo tampoco me aguanto 10 horas de electrónica, pero tampoco me aguanto 10 horas de salsa en la troja. O 5 horas de salsa en la troja. O sea, no es como que lo mío. Es como que eso. Me gusta la música. Soy amante de la música. Pero es que yo siento que yo soy muy reggaetonero, muy urbano. Y eso, yo sí me aguanto 20 horas de reggaetón si me toca. O sea, pero es como que es algo así. O sea, como que el salsero que no va a escuchar 5 horas de reggaetón. No, y porque tú lo acabas de decir. O sea, tú vienes influenciado musicalmente por otro viaje, otro viaje musical. O sea, y desde muy niño. Sí, sí, o sea, yo me ponía a ver en YouTube los conciertos de Mayagüez, de La Marquesina, que era de Arianki a la edad de 23 años cantando en los shows en vivo. Y yo todas esas influencias las cogí para mi show. O sea, mi show es para un show puertorriqueño, literal. Que ya eso ha cambiado porque el colombiano le dio otro color a la música. Lo volvió más comercial, más pop. Entonces hay que meterle eso a la vuelta ahora. Tengo una pregunta. En aquella época en que ustedes estaban pegados, cuentan la leyenda, que hicieron tantas locuras que hicieron tantas... Te ríes, te ríes. Yo creo que sí, sí, pero son cosas que quedaron en el pasado. Sí, ya, ya. Y hace parte de la madurez del tipo que hay hoy en día. Sí, sí, claro, claro. O sea, hicieron tantas locuras que el compañero tuyo es que hasta se metió en la religión. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Y por qué? O sea, el mal estaba, ¿qué? Una bonorrea, ¿qué? Papi, sí. Y hasta, no, se metió en la religión. Una enfermedad venería, ¿qué? Se metió en la religión y... Se metió en la religión y me dejó de... O sea, me dijo que nos separáramos. Porque él no iba a ser partícipe de mi perdición como ser humano. Porque, bueno, la gente que no sabe... Yo vengo de un dúo que se llama Charribai y Sonibai, pero yo soy amigo de Sonny, que se llama Efraín, desde que tengo 8, 7 años. Es mi amigo de la cuadra, es de mi barrio. Que es el que está hoy en día de chef. Sí, que es el que está de chef ahora en día. Ese amigo, él fue mi amigo siempre. Entonces él me decía, como que tú te estás perdiendo en las mujeres, en la locura y tal. Y yo no puedo ser partícipe de eso, porque ya yo... No era una broma, ya él lo veía como que un poco heavy. Y él siempre ha sido así, pa' él. Tú lo ves, él también tenía sus destellos de loco, pero él era muy de su casa, él era muy moralista. Entonces él todo lo engrandecía más y yo siempre he sido más relajado. O sea, yo soy un relajado. O sea, yo soy... Ay, relajate. El loco era tú. Lleguemos tarde, sí. El loco era yo. Digo el loco porque ya no soy yo, ahora soy responsable. Pero yo era muy loco, muy loco, muy loco. Oye, quizás es normal, porque si antes tenías el pelo por aquí y ya tienes las entradas. O sea, yo creo que has madurado. Claro, claro, claro. No, no. Sí, toca, toca, toca. Eso es normal. Tú dijiste que tenías el pelo hasta por aquí. No, yo digo que tenía más pelito aquí, entonces me hacía aquí el cerquillo. Claro, 18, 20 y tal. Claro, claro. No, y para tener los 33 años que tienes, está bien. Sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Creo que te ayude, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo ni idea. No, sí, eso, eso. Tú me preguntas a mí cuántos años tienes y yo te pongo 30, 33, 29. Bueno, sí, sí. Estás ahí, estás ahí, estás ahí. Estoy ahí, estoy ahí. Estás ahí. No, pero sí estás cerca. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues yo no creo que seas mayor que yo. Si yo tengo 33. No, no. Está bien. Estamos bien. Estamos iguales. Ya sé, ya reí. Ah, pues yo no puedo decir que tengo 33 años. Claro, claro. ¿Cuánto me pone usted? Póngale años. 32. Claro, viste. Yes. Bueno, ya, ese es el problema tuyo. Y hoy tienes 15, lucha por mantenerte así. Papi, pues si no, sí. Hubo un momento donde nosotros, es más, yo te digo algo. Tú me preguntabas, que no te contesté la pregunta. ¿Por qué a ustedes no les fue mejor? ¿Por qué si tenían tanta proyección? ¿Por qué si lograron tantas cosas? Los artistas creían en nosotros. Hermano, el desorden. El desorden es la mata de todo lo malo, lo que pueda haber. Las cosas que no son en orden. Y otra cosa que todavía no ha pasado en Barranquilla. Porque puede ser un desorden organizado. Exacto, sí. ¿Ustedes eran un desorden desorganizado? Desorganizado. Ok. Porque nosotros mandábamos y nosotros mismos hubiéramos desordenados. Entonces, escucho que hay artistas ahora que son desordenados, pero tienen una cabeza. Ajá. Tienen un manager, tienen un tal. Yo tengo un amigo ahí, muy pana, de esa historia, que tiene un artista que la está rompiendo ahora. Y él me dice, no, mi artista está rompiéndola, está desordenado con el vital, pero yo soy el man, tú lo ves, intachable. Entonces, el man lleva el barco. Claro, el man está detrás. Claro, aunque el barco esté en desorden ahí en un momento, pero el man lleva el barco. Entonces, acá no, acá nosotros éramos los que mandábamos. Nos creíamos que sabíamos más que los managers. Nunca encontramos un manager que nos pareciera. Para ustedes no parecía ninguno. Nada, no nos parecía ninguno porque no sabía, porque nosotros eran los que más sabíamos. Teníamos papi, pero no éramos egocéntricos, sino que sentíamos que, eche, este man no hace nada. Nosotros conocemos más gente porque yo como me relacionaba tanto, yo conozco full gente. Eche, yo conozco más gente que este man. Entonces, no le dábamos el lugar. Y así pasaron muchas cosas, el desorden de la vida, las mujeres, la trasnochadera. Todas esas vainas, marica. Todas esas vainas afectan, pero creo que eso te construye y te hace lo que tú eres, las heridas. Y el bagaje y lo que tú vives es lo que te hace. No puedes cambiarlo, porque si lo quieres cambiar, hubieran sido cosas peores. ¿Y con Nicky Jan, el acercamiento con él? Papi, después de cuarentena, de que él dejó una novia gringa y yo no sé, el cambio de número, ta, ta, ta. Él me sigue en Instagram todavía, pero... ¿No le tiras por ahí? ¿Tú no le tiras por ahí? Sí, yo le he tirado, yo le he tirado. Él me saluda, papi. El otro día me hicieron una entrevista y lo nombré y me puso, papi, te amo, lo tengo por ahí. Pero él está como que dedicado a lo suyo, no hemos hablado más. Yo he ido a Miami, he ido varias veces, pero he ido en otro plan. Ya dije que ahora este mes iba ahí, voy a bucearlo, a buscarlo para llegar a él y saludarlo. Ey, no tengo duda de que él es una persona que me va a abrir las puertas porque siempre ha sido así. O sea, él es un bacán. Pero hermano, es como un propósito personal no llegar a pedir algo, sino pegar un tema en Colombia y que ya yo con números le diga, hermano, mira, yo logré esto como él hizo con Darianchi. Él hizo eso, Darianchi era su dúo, era su hermano, pero ellos terminaron de verguero y cuando ya el man se pegó, Darianchi lo buscó. Y eso es un logro personal, ¿sí me entiendes? Que el man tiene y así quiero yo, yo quiero lograrlo yo y que ya estando allá yo le diga, ey, que ya nos veamos, estemos no nunca tú a tú porque él es una leyenda, pero que al menos yo esté a un nivel que ya yo salga un poquito a la cabeza y podamos, sea fácil hacer una colaboración, una canción o simplemente vernos y poder estar juntos en un estudio y volver a hacer esa música que en algún momento logramos. Yo fui varias veces a la industria inc, a mí el ciego me conoce, Vivat que era el corista, ahora Vivat es el socio de Imeloquín, o sea, miles de cosas que pasaron ahí, mucha gente exitosa después de eso. Qué bacano. Y en la actualidad, ¿qué se viene contigo? O sea, musicalmente, ¿qué estás sonando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, mi hermano, yo hace siete días, ocho días hoy saqué una canción que se llama La Noche. Dios me dio una oportunidad de nuevo de hacer música, porque cuando Sony se separa de mí, yo intenté hacer cosas, pero me pasaron muchas cosas. Yo tenía una canción que era un Spanish Rhythmic, que es mal de amor, en TikTok. ¿Te acuerdas que era el bailecito que se volvió viral? Yo le hice la versión en español y esa vaina fue un problema con el copyright y me cerraron el TikTok que tenía grande en ese momento. Hubo demanda por aquí. Entonces yo me bajoneé. Yo dije, no, salgo con mi primera canción de solista y me pasa esto. Entonces, después saqué otra que se llamaba Princesa hace un año y no pasó nada tampoco. Entonces me bajoneé. Era con mis fuerzas, era con el motor mío, con la industria pequeñita que yo tengo. Entonces no funcionó. Entonces yo dije, no, hermano, yo tengo una familia, tengo una esposa. Me dediqué a hacer negocios, otras cosas, a intentar crear una base sólida de economía, pues medio estable o estable. Y descuidé la música. En ese lapso se presentó la oportunidad de una firma con Warner Latin, o sea, con Warner Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Te buscaron? Sí, pues... ¿Relaciones? Yo había hecho un demo para ese tiempo. Había hecho un demo. El demo llegó a las manos de una persona que se llama Umbi, que es un gringo colombiano. Y el man conectó lo que tenía que conectar y se dio un contrato con Warner Latin. Y bueno, hoy en día saqué mi primera canción con ellos hace poco. Estamos moviéndonos, estamos organizándonos, creando una estructura en base a Baich, que es el artista como solista. Son cosas nuevas, un color nuevo. No se parecen nada a lo que yo he hecho antes. Me doy con una canción que es un afro para afuera. O sea, es una canción que es un afro beat, pero tú la escuchaste que suena internacional. Entonces estamos en eso, creando un concepto, creando una... Tengo un corte diferente de cabello, me estoy vistiendo diferente. Entonces tenemos muchos elementos que queremos agrupar para mostrárselo a la gente y que, bueno, vean el nuevo Baich que viene. ¿Y cómo dice la canción nueva? Tírate un flow ahí. Dice... Ella me llamó en la noche porque sabe que yo ando en Jettles montado en mi coche fumando un blon y escuchando reggaetón, 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 mami. ¿Cómo te luce el bikini? Yeah, ay, mami. Esto es Made in Kiami. Reggaet, reggaet, reggaetón, díselo. Díselo a la vuelta. Tienes que escucharlo porque la canción es full instrumental. Tiene un flow, ¿eh? Tiene un flow ahí. Me pinto en el carro. Y habla de eso, que el man va en el coche, va escuchando reggaetón, va en el basile, el man está peligroso, dangerous, que está peligroso, estoy peligroso, elquillero peligroso, papi, que sale a parchar a ver que levantan con las peladitas. ¿Tú crees que esa canción la debo escuchar yo con mi mujer que tengo 15 años con ella o tiene que ser con una hembrita nueva? No, hermano, con una hembrita nueva. Yo mejor recomiendo que la escuche un soltero, esos Don Juanes que van por la vida. Ajá. Robando suspiros y eso, eso, eso. Pero si tú... De los que fuimos. Pero ojo, tú vociferas ser el mejor marido del mundo, que tiene sus hijas, que está dedicado, que no se deja tocar de nadie, que no sé qué. Si me mandas a mí a que busque una hembrita nueva a escucharla. ¿Ah? No, yo no te estoy mandando. Tú me dijiste. Diciendo que debe ser una figura. Sí, sí. Una figura, pues que tú me diste dos opciones. Claro. O hago esto, hago esto. Lo correcto. No, escúchala con su mujer, siéntase joven, siéntase... Ah, bueno. Ah, pero ¿viste tú? Sí, sí, sí. O me mandas así para el asador, güey. ¿Y tú qué eres débil? ¿Y tú qué eres débil? No, no, no. Yo opino que nosotros no estamos en ese... Esto es comercial. Esto hay que hacerlo para todo target de público y, pues, los jóvenes están en ese mood ahora. Entonces, hay que cantarles a ellos y a las chicas. Bueno, ¿y qué crees tú que le falta, o más bien que le faltó a la plaza Barranquilla, a la costa, para tomarse ese reggaetón cuando ustedes estaban ahí, que hoy en día Medellín lo tiene? O sea, Medellín está como acaparado de esa aurora musical reggaetonera, urbana. Hermano, yo creo que Medellín siempre lo ha tenido. Yo he hecho un estudio, a pesar de que no me gusta tanto la salsa y eso, pero yo recuerdo que Fruco con el Joe era la industria de Fruco desde el Joe. O sea, Joe se volvió industria cuando él hizo la alianza con Fruco y su estrés y eso era Medellín. O sea, Medellín es una ciudad que está en progreso, en todo el tiempo, está en progreso, está en esa vaina de la industria, allá hacen las vainas de la moda, de esto, el otro, y todo ese engranaje que tiene la ciudad, que es la cara de Colombia, porque tú, tú en, yo voy a Miami, me ha pasado, yo he ido a varios estados de Estados Unidos, a Boston, a Georgia, creen que soy venezolano cuando hablo, cambio el paisa colombiano, entonces ellos son la cara, aunque no creamos, las películas de narco, las otras vainas, o sea, todo se ha envuelto en esa cultura y es la cara de Colombia. En Puerto Rico, si Puerto Rico es la cuna del reggaetón y Puerto Rico adopta al colombiano como paisa, ¿dónde van a llegar? A Medellín, o sea, eso es una clave, nosotros no hemos podido salir de ahí, o sea, de eso, tanto así que en Medellín no suenan barranquilleros, es muy difícil, los únicos barranquilleros que sonamos fuimos nosotros, nos lo decían en la emisora, ustedes son de Barranquilla, suenan aquí porque suenan a Puerto Rico, ¿sí me entienden? Porque sonábamos al reggaetón de Puerto Rico, por ejemplo, mis panas, que son mis hermanos dragón y caballeros, pegados en Colombia, en Medellín no los ponían, mis panas de la champeta, pegados en Colombia, no los ponían en Medellín, porque es una plaza cerrada, es como una puerta al mundo ya, Medellín, entonces eso es lo que ha pasado, partiendo de ahí, además de que el paisa, papi, es un negociante, el paisa ve todo como industria, el paisa todo ve como empresa, y aquí nosotros mamando gallo con el Basile, entonces no lo vimos así, no lo vimos así, ya hay artistas costeños que se están poniendo la 10 con eso, hay muchos que los vas a ver que tienen una cabeza que los está dimoneando y que se la han pillado, aquí en Barranquilla hubo un fenómeno que solo ha pasado una vez, que fue Bles, el fenómeno Bles, con BL, con Montano, pero papi, si estos pelados no los firma Bad Bunny, o sea, Luvian, y no los coge un man de Puerto Rico, Manuel Turizo no lo coge la industria in, papi, estuvieran aquí mamando gallo, tú lo hubieras cantado ahí matando moña, total, eso es, porque un tema no dicta, un éxito no te dicta a ti, ojo, sin desmeritar que son súper talentosos, que soy fanático de Manuel Turizo, que soy fanático de BL, pero siento que muchas cosas intervinieron en ese éxito que hoy tienen, que no solamente se quedaron aquí, sino que lograron salir, que quisieron buscar otro horizonte, que salieron de aquí, BL por ejemplo, yo soy pana de él y él podría vivir en Barranquilla, pero el man sabe que aquí no es la vuelta para la música que él hace, el man vive en Bogotá, vive ni siquiera en la ciudad, sino que vive afuera en una hacienda y, ¿me entiendes? O sea, la tiene clara en eso, hace su música ahí y es para afuera. Como quizás, como quizás los hubiese pasado a ustedes si hubiesen encontrado a alguien que los hubiese timoneado a ese nivel. Exactamente. Porque tenían en los éxitos, el talento, la juventud, el feeling, todo, la vibra. Le faltó fue ese, ese personaje que los visionara, que los llevara hasta allá. Tal cual. Que conociera la industria más bien. Sí, sí, nosotros, es más, puedo decir y lo voy a decir hoy aquí, el manager de VL, Dakis, él fue nuestro manager un año antes que nos separaron. O sea, Dakis fue mi manager. ¿Tú decías que no te servía? No, no, ahí sí, yo a Dakis sí le creía. Tanto sí que Dakis nos sentó con el ciego y el ciego nos pide un álbum y nosotros de desorden, de vaina, no lo hicimos, tú puedes creer. O sea, el ciego nos sienta recomendado por Nicky, está Dakis de manager y nos sentamos, me acuerdo en Medellín y el hermano nos dice, ay hermano, yo tengo todos los contactos, denme un álbum, denme música y yo los muevo. O sea, yo presento el álbum a la disquera y hacemos algo nuevo y lo revivimos y se vienen a vivir a Medellín. Entonces, no voy a echarle la culpa a nadie, a los dos nos dio miedo. O sea, nos dio miedo, nos dio miedo porque ya estábamos acomodados aquí porque nosotros vivíamos de los shows y nosotros éramos diez shows mensuales, ocho shows mensuales y tocábamos por un buen dinero. Entonces, papi, la zona de confort. La zona de confort. Y de aquí me lo dice cuando hablo con él, papi, yo peleé la cara por usted y ustedes no quisieron. Después de eso, yo sigo hablando con él, después hizo el negocio de verlo. O sea, somos muy panas en ese sentido. Yo hablo con él todo el tiempo, pero sí pasó eso. O sea, fue culpa de nosotros, no fue culpa de nadie. Fue nuestro vacile, nuestra zona de confort, no querer salir de aquí y definitivamente el consejo que le puedo dar a alguien que haga música aquí es salir de aquí. Si hace, si no hace champeta o si no hace música muy raizal de aquí porque el Saborium, papi, lo pierdes. Si tú pegaste con algo que es de aquí, quédate aquí. O viajas a Bogotá y estás entre esas dos ciudades. Pero si tú no pegaste con música de aquí, como fue Gatúbela en su tiempo, como de pronto fue la música de BL que era afro, tienes que, marica, migrar. Migrar para que tu música sí sea escuchada por un nicho de personas que la aprecien más y que te den ese reflejo ante Barranquilla. Y que bueno, y que en otras ciudades se presentan otras oportunidades porque cuando tú ya recorres todo en una ciudad, cantaste en todos lados, ya estás en todos los materiales, estás en todos los conciertos, estás en todas las tarimas, ya no hay más, ya es hora. Como todo negocio, abrir una sucursal. O sea, hay que hacerlo. Si no te quiebras y eso es lo que pasó. Yo creo que a ustedes se les aparecieron, por lo menos ahorita ya, ahorita como están ya de, pues decirlo así, de viejos en la música, se les apareció una nueva oportunidad y no la aprovecharon. Y quizás cuando más jóvenes, cuando estaban en su momento de euforia, quizás no la vieron y también estuvo ahí la oportunidad. Claro, hermano, total, total. Porque hay que prepararse para las oportunidades y a veces llegó y no estuvo y no la pudieron agarrar. Así es, así es, exacto. Es que son una cantidad de cosas juntas. La música, mira, hay un estudio que dice por ahí que si tú eres médico, el 90% de los médicos son exitosos después de que tú hagas una especialización. Si tú eres ingeniero con un PhD y tal, eres 90. Papi, la música, solo el 14% de la industria es exitosa. O sea, tú te das cuenta que 30 artistas son los que controlan mundialmente y eso estoy hablando de mucho. Entonces, hermano, es una carrera complicada que tú dices, no, el 14% de millones por ciento, ¿cuánto? O sea, no, no, es difícil, es una carrera difícil, pero cuando tú logras encontrar el momento que lograste algo, tienes que engancharte por ahí y dale. Y de pronto eso fue de las cosas que no hicimos. Pero bueno, ya eso es pasado. Creo que yo aprendí de eso. siento que no es un error porque Dios quería que fuera en el momento que él quería. De pronto yo como solista, de pronto esta nueva carrera, de pronto de otra forma lo quería él. Yo de pronto más maduro no estaba preparado para el éxito, que tal que yo me hubiera perdido en otras cosas peores que eran las mujeres o algo así. Y así lo he tomado y súper papi, súper resiliente y súper positivo de que la vamos a romper. Total. Y te digo algo que no te he dicho. Estoy cambiando el chip de hacer música para afuera. Quiero arriesgarme ahora en esta nueva etapa de sentirme el barranquillero. Estoy ya buscando productores para hacer un sonido que tú me puedas poner en la emisora, por ejemplo. Que tú me puedas poner número uno. Porque mi música antes no era posible. Un gatúbela, un reggaetón al soco puertorriqueño era muy difícil que una emisora insignia de Barranquilla pueda estar número uno. Podía estar ahí en el coso pero era complicado. Entonces, eso es lo que he querido cambiar ahora. Quiero que sea un poco más trópico pero con mi fusión y tal. Esta canción ahora no tiene tanto eso pero las que vienen bajo es que sí. Pero fíjate que yo creo que hoy es más fácil hoy en día es más fácil sonar en Olímpica porque la música ya es como más universal. La música lo que está pegado eso suena porque tiene que sonar. Independientemente del ritmo simplemente con que tenga y ahora se pegó y se pegó y hay que ponerlo. Sí, claro. Pero lo que pasa es que en Kía hay una vaina, papi, que tú en Medellín en un barrio en Bello por ejemplo que es un estrato tú le sueltas un reggaetón y eso es una locura. Allá sienten el reggaetón aunque lo adoptaron de una forma increíble. Tú aquí en Barranquilla, papi, la terapia, la champeta, la salsa es una cosa que se siente en el alma. Yo lo he notado, yo lo he visto. Aquí sienten ese género. O sea, es de nosotros ya. Es de nuestra cultura. El reggaetón, no todavía. No es lo mismo lo que te quiero decir. Cuando alguien siente un trópico, una vaina que lo mueve aquí, ¿sí me entiendes? Un yo de Arroyo y una vaina así. Esa vaina vuelve loco al barranquillero y qué más bonito es ser tú número uno haciendo lo que a la gente de aquí le gusta. Ojo, en mi estilo, en mi flow con lo actual, pero a mí me gustaría poder lograr hacer un sonido que el barranquillero diga, uy, qué vaina bacana y sí lo han hecho. Sí lo han hecho. Hay artistas contados que han hecho ser urbano y además conectar con esa vaina que ni siquiera te doblo de la costa, sino del barranquillero. Esa vaina es una vaina especial que tenemos aquí. Ok, ok. Va bien, va bien. Ojalá. Ojalá y lo logres. Esa función que quieras hacer con tu carrera. Sí, sí, sí. Bueno, cuenta la leyenda, Baich, que a ti y que te gustan las mujeres más... Que te gustan las mujeres más grandes que tú y que te gustan empinates. Claro, pa. Que tienes ese petiche empinates. Papá, pues yo siempre siempre he sido de una constante de mujeres altas. Ajá. Y yo no soy alto ya, o sea, yo mido unos 71 por ahí. Pero ¿y cómo es ese tema que te gusta empinates? No, papi, eso es bacano. Porque al hacer fuerza en otras partes, la vaina dura más ya. Ajá. ¿Cómo así? Aprieta la narra. La pantorrilla. Hago pantorrilla. Pero sí, bacano, bacano. No, pero sí. Como va, yo no sé quién te dijo eso, marica. Es que te lo digo, mamá. Oye, yo no sé quién te dijo eso. No, eso es un invento mío. Tiene una creatividad. Ah, pero marica, invento tú y yo no, en verdad yo toda la mayoría de personas con las que he estado, sí, son más altas que tú. Son altas, más altas que yo. Alta o de mi mismo tamaño, pero que con tacones parezco de un llavero y a mí me gusta. Sí. Claro, papi, me gusta ir con un caballo grande al lado. Sí, sí. Claro, porque dicen, ven ese chiquitico, dicen, uy, con tronco de bollo grande, dicen, mantiene algo. Y las mujeres te escriban, oye, tú tienes algo, te escriben. No, antes, antes, ya, yo creo que ya, sí me escriben todavía, a mí me pasaban una cosa impresionante. Marantony también, Marantony es chiquito, flaquito. A mí me parecen cosas, a mí me escribían mucho antes, o sea, yo tengo unas anécdotas, papi, increíbles con eso, fotos de la vieja tan con un tabaco allá y que las dos cosas son tuyas, pero en esos tiempos de hace mucho tiempo. Sí, ahora no, ya no me escriben. Yo creo que yo he mostrado mucho mi imagen en mi Instagram familiar porque yo en cuarentena, cuando me separé de Sony, yo mostré una faceta muy familiar y me iba muy bien, y me iba muy bien el algoritmo cuando mostraba cosas con mi familia, con mis hijas. Entonces, me metí como por ahí, yo creo que ya todo el mundo aquí en Barranquilla sabe que yo estoy más casado y, pero, pero, ahora viene el flow y viene la vaina y hay que, hay que alegrar al público nuevo, o hay que mostrarle una nueva faceta de papi, de don Juan, de chico chévere que vamos a rumbear y que vamos a poner a la gente a perrear. Me parece chévere esa actitud, esa es la actitud. Claro, claro, es que uno puede ser lo que quiera ser. Sí, sí, y eso está en la mente. Tú te la vacilas, mira, tú eres un man, papi, que tiene las facetas más increíbles que yo veo y papi, eres un man que está en tu casa también bacán. ¿Por qué esa percepción de ti? No, papi, ¿cómo así que no? a mí me parece que tú eres un man que, o sea, estar alegre todo el tiempo, eso es un don, brother. Ver las cosas positivas, me imagino que tú... Ah, pero yo todo el tiempo no soy alegre. No, pero lo transmites. Ok, claro. Lo transmites y a la final ese es el negocio, ¿sí me entiendes? Y no hablo del negocio, no hablo del negocio de dinero, sino el negocio de la vida. Se dice que tener el gozo o al menos intentar creer a la gente que tienes el gozo te da puntos en la vida porque es un gozo que se te termina pegando. Mira, tú estás amargado y tú dentro de tu cuerpo creas hormonas y creas, hay sustancias que enseguida te bajan las hormonas. Tú sonríes y automáticamente, así sea mentira, ahí sonríes y estás por dentro vuelto nada. Las hormonas se suben, la serotonina, se activa y tal y hay una apertura a que puedas lograr estar más tranquilo, más feliz, más contento. Entonces, si tú estás triste pero tú te haces el, te pones la careta, terminas cambiando el mood. Terminas creyendo la careta. Claro, si tú estás triste y pones la careta de alegría, terminas volviendo. La careta termina. Se te pasa, se te pasa, entonces, de ahí vienen las depresiones, los jóvenes de ahora, yo he visto casos de jóvenes que están quitándose la vida, que están depresivos, que tal, porque de pronto no hacen esa parte y cuando yo te veo a ti que te digo que te veo alegre todo el tiempo, yo me imagino que todo el mundo tiene problemas, pero eso es un don, o sea, un don, poder querer intentarlo o transmitir eso a la gente, eso es un don. Y tú no sabes que a mí me pasa que cuando la gente me dice ay, tú me alegres la vida, a mí me parece tan interesante algo en la gente, o sea, yo me divierto contigo, tú me dirías, usted es lo que máximo. Las mujeres, para mí eso es bonito porque siento yo que, si siente uno que hace un buen trabajo y deja una huella y alegra la vida de la gente, por lo menos para mí eso es felicidad. Ojo papi, es que lo oí, no, modestia aparte tienes que aceptar que tú eres un man que si mañana te retirara dejaste una huella, o sea, está claro, un personaje icónico de aquí que le alegraba la vida a la gente que va a faltar ese lapso en la emisora del Basile, de la Recocha, en el Instagram, papi yo me muero de risa y yo te reposteo como tres veces porque los punch que tira, yo le digo poña, esa frase así, papi esa vaina da mucha risa, da los cachones la vaina, esas vainas son cosas únicas que no todo el mundo, porque en este mundo de ahora papi, con tanto problema que uno tiene, este mundo que ha cambiado tanto la pandemia, estar bacano y estar cool es difícil, entonces ese es el mensaje y eso debe ser para el locutor, para el humorista, para el que hace chistes, uno tiene que estar alegrando a la gente, el que canta, el todo, ¿sí me entiendes? el mood de transmitir esa vibra bacana, ¿sí me entiendes? Claro pa, aunque estemos pasándola mal, tienes que tú transmitir esa vibra bacana y eso te suma Mari, a tu vida y al entorno, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo ese estilo de artista galán que las conquista todas, eso ha cambiado mucho, Camilo lo demostró con su familia, o sea, eso ha cambiado demasiado, ya no es el artista galán, el ilalcanzable, el Ricky Martin que se escondía, mírate, Ricky Martin escondió su sexualidad toda la vida porque no quería perder los fans, cuando en realidad a él no le gustaba a la mujer, ¿sí me entiendes? Entonces eso cambió, ese manejamiento de tú ser el chico de las chicas, eso cambió, ahora tú tienes que ser feliz, es mostrarte feliz y si tú eres feliz mostrando a tus hijas y a tu pareja, cool, bye bye con la mujer, mira que ellos son una pareja y se muestran y tal, ahí es que hacer cosas bacanas, ser recollero, mostrar lo que tú haces en tu vida, que yo estoy en esa fase porque yo vengo de ese manejo del chico galán, del sexy boy, porque ya uno viene con ese chip, pero eso cambió, eso cambió mucho. Y musicalmente, ¿tú eres fanático de quién? Hermano, yo aquí donde tú me ves yo soy un baladista, un baladista empedernido, me encanta la balada, yo soy de la época de Ricardo, soy fanático de Ricardo Arjón, es más, él vino aquí ahora y fui a su concierto, tuve la oportunidad de verlo atrás en el backstage porque por un contacto ahí lo vi, lo saludé, fanático de ese man, o sea, fanático de él, de la época de él, que aunque no es mi época, o sea, marcó mi vida en un momento, yo veo mucho cómo escribe él, y siento que hay artistas de lo urbano que han copiado esa fórmula, Sage, por ejemplo, o sea, las comparaciones, Jacob, o sea, el decir tú algo pareciendo otra cosa, como que tú tienes la camisa de Real Madrid pero no eres real, hay canciones que lo dicen, para que tú me entiendas más o menos, esas comparaciones en la poesía son súper increíbles, las admiro mucho y soy fanático de eso, soy fanático de Daddy Yankee, soy fanático de Wilson y Ander porque Son y yo nos veíamos como ellos cuando comenzamos, soy fanático de Yankee, a morir, soy fanático de Nicky Yan, a morir, de esos tres artistas y bueno, y admiro mucho el reggaetón viejo porque suena muy distinto a lo que está pasando ahora, soy fanático del reggaetón viejo, creo que en eso sí me parezco a los, como es mi género, si puedo decir mierda, lo de la salsa, yo imagino que la gente que es fanática de salsa admirará a su Willy Colón, su Hector Laó, bueno, Hector Laó me parece de los artistas de salsa más duros, que siento que aunque no es los que más cantan, bro, tienen una vaina en el micrófono, una voz, un ceseo que lo admiro mucho. Como un ronquido, un ronquido, o sea, es una vaina original del man y eso me gusta mucho y sí, yo soy un baladista, o sea, yo me sé todas las canciones de Sin Bandera, de Camila, de Alex Guago, de todo ese marido, tú sabes que uno tocaba guitarrita y para vacilársela con las peladitas, se aprendía las canciones, Maná, toda esa vuelta, pero tenía esa corriente romántica y tenía mi reggaetón que nunca faltó. Cuando yo conozco los grupos como Sayonglenos, como Corraquín y Ken White, que ya cantaban el reggaetón, yo dije, uy, esto es lo mío, por ahí fue que yo me metí, porque yo era un man que tenía voz melódica, pero yo no me acomodaba el reggaetón, porque eso era como gritado, como que los raperos era otra vaina. Nicky, con Yo no soy tu marido, ese man sí la tiraba más para allá, pero también era como más chanteado. Cuando ya yo escucho cantantes como Sayonglen, como Ken White, como Tito, yo digo, wow, esto es cantado, esto es como mi línea y comencé a hacer música, me llamé, encontré como mi línea. ¿Línea? Sí. O sea que tu corazoncito era baladista y el perreíto, el niño chico boy, el malo, era reggaetonero perreador. Claro, el de la miniteca. El de la miniteca. Ay, yo sí era minitequero, papi. Sí. Uy, papi, yo era, papi, perreador de miniteca, miniteca. Me creía hasta DJ. Sí. Yo iba con mi CD quemado, ponía vaina y yo era el que, papi, ponía la música, dale, métele con candela, dale. Le hacía que la gente sacara la miniteca de la pañoleta. Sí, papi, siempre fui full reggaetonero. Bueno, cuéntale, por ahí, que hubo una herencia que tú se la metiste en un CD y que te la gastaste. ¿Qué pasó con ese CD? Una herencia que se la fumaron esa herencia. Papi, yo en mi carrera he sido el man que siempre ha creído a ojos cerrados y he invertido. O sea, yo he sido de los que, o sea, he convencido a mi familia para que crean en mí. Yo tenía un primo que fue mi manager toda la vida. Fue mi manager de Charribag y fue mi manager de Sonibag. Pero cuando éramos Charribag, él es mayor que yo y a mí no me paraban bolas en mi casa que yo cantaba. O sea, mi mamá, ahí sigue el canta de Mamando Gallo y tal. Sí, el cantante. Sí, que cante en la ducha y tal. Hasta que mi primo me grabó una canción y se las mostró a mi familia y, ah, esta vaina suena bien. Entonces, a mí una abuela, yo soy criado por abuela. Yo soy hijo criado por abuela. Yo no me crié, yo me crié con mi abuela, la hermana de mi abuela que era mi madrina y mi mamá. Ok. Entonces, ellas eran, ellas eran rectoras de colegio, pensionadas. Entonces, ellas siempre nos inculcaron el ahorro, ta, 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 y mi abuela, mi tía, me hizo un ahorro a mí un título, yo no sé, un título con un banco. Esa vaina se subieron las acciones y ella metió como 10 millones de pesos y esa vaina dio como a 100 millones. Y yo a los 18 lo podía sacar. Yo sabía que yo estaba arreglado ahí. Pero, hey, hermano, hoy yo pienso en eso y yo digo, ay, qué error cometí. O sea, cuántos negocios yo pude haber hecho con ese dinero. Pero como, o sea, mi mamá, o sea, no sé, como que permisiva en ese sentido, como que, ay, el sueño de él. Le entregaron, me entregaron los 100 barras y lo invertimos en la música con Charriba y eso se fumó, marica. ¿Cómo va a ser? Eso se fumó porque nosotros hicimos un álbum, pagamos canciones como en 20 barras, pagamos como 45 en video y los videos, haciendo uno de los videos, tumbamos una cámara que costaba como 25. Partimos la cámara, entonces, la mitad de la plata que habíamos dado ya se la llevaron. Y así fue todo, ¿verdad? Se fue gastando, se fue gastando. Bueno, yo me compré mi primer carro con esa plata. Eso fue otro error porque, hermano, yo ahora tengo una visión empresarial que yo, pues no compraría un carro con mi primera plata. Yo pondría a trabajar eso con miles de cosas que se pueden hacer. Y en fin, papi, yo tenía 17 años, o sea, 18 años, ¿qué más podía? Sí, yo no tenía madurez económica ni tampoco había tenido un mentor o un papá que me dijera esto se hace así, esto se hace así. Me dejaron hacer lo que yo quisiera y me fumé esa platica. Increíblemente, los 100 millones de pesos más fumados rápidamente. Creo que fueron en seis meses o ocho meses una vaina así. O hay tanto guardar tu abuelita esa plata. Tanto guardar. ¿Por cuántos años? Mi abuelita, claro, camellala. No, no, esa vaina era, es que lo que pasó con esa vaina es que en ese tiempo hay únicos títulos, que tú pagabas el título mensual pero él concursaba y te ganabas el doble, una vaina así. No, por lo que sea, pero hizo su inversión ahí. sí, claro, hizo su inversión, pero la vaina, como que el gol fue que esa vaina se multiplicó ya. Ajá. Pran, Luis, qué suerte tienes y tal. Lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta. Ajá, y tal, papi y tal, papi desenfocado, desenfocado en muchas cosas que han hecho este hombre de hoy que bueno, yo puedo decir que yo soy mayordomo del dinero, yo soy bien ahorrativo, gasto en lo que puedo gastar y pues, porque ajá, hay personas que dependen de uno y a uno no puede estar amando a ellos. ¿Tú crees que en la costa hay mucha mezquindad en la música y es por eso que aquí no se da la industria? Hermano, aquí cada uno está tirando para su lado. Sí. Aunque hay cariño entre los artistas, yo creo que los barranquilleros que somos de las viejas escuelas nos queremos mucho y sí podríamos colaborar y sí podríamos, pues, ayudarnos a que la vaina saliera, pero hay los nuevos, es que papi, están viviendo, están en la suya, hermano. Papi, cuando tú estás arriba todo el mundo te aplaude, papi, eso es bacano, todo el mundo es amigo tuyo, ahí te van a dar bombos, te tiran papelitos y todo. Cuando la vaina baja es que vienen los ayayay, pero eso hay que vivirlo, eso hay que vivirlo. Y la gente, no le gusta dársela a nadie, aquí en la costa, no le gusta dársela, aquí todo el mundo cree que canta, aquí todo el mundo cree que la vacila, aquí todo el mundo cree que se crea artista y es verdad que hay mucho talento. Tú puedes ser locutor, pero tú puedes ser un excelente cantante, así pasa. Entonces, como tú tienes un nivel crítico y dices, ay, si yo canto más que este mango, yo siento que talento, tú no se la das. Pero, a diferencia de otras regiones del país, pero de resto, nosotros deberíamos, nada más por ser artista y saber que esta carrera es tan difícil, tener compasión, tener misericordia, hermano, misericordia por nosotros y apoyarnos, porque esta carrera es muy difícil, pero es bacana, es bacana, es difícil. Yo, por ejemplo, tengo la suerte que yo todavía tengo shows, que yo toco, yo veo artistas que no tocan, que no logran esas cosas y uno dice, Dios mío, uno es un bendecido que todavía en su labor uno puede generar algo y lo logra y la firma y estas cosas, pero hay muchas personas que siguen luchando y no logran hasta que la pegan, papi, esto es de persistencia, pero sí deberíamos ayudarnos porque es que esto es, somos, hey, aquí no hay un gremio, por decir algo, Medellín tiene gremio de artista, aquí tú crees que hay un gremio, que si le pasara algo a alguien quedó, se mutiló y tal y no puede seguir caminando, ¿quién te ayuda en eso? Psycho, eso no lo hacen, papi, no lo hacen, entonces, ¿y tú qué piensas de Balvin que hoy en día se codean grandes escenarios, tú fuiste amigo de él y que hoy en día no estés ahí en esos escenarios, quizás pudiste estar ahí por el tema del manejo que tuviste con él, así sea tomándote un agua aquí en la esquina de la tarima. Sí, sí, yo creo que, yo creo que papi, que en la vida todo se cosecha, todo se riega, todo, la amistad es, papi, la muestro un botón, la amistad es una, una planta que se riega y los momentos vividos son los que te hacen un amigo, mira, hay una cosa que, hermano, mira, Jesús decía, cuando él le quiso lavar los pies a Pablo, a Pedro, perdón, ven que te lo va a lavar los pies y Pedro le decía, no, yo no me voy a dejar tocar de ti si tú eres Dios, tú eres tal, en la Biblia dice así, literal, y él le decía, es que si tú no te dejas lavar los pies de mí y que yo te trate, tú nunca vas a ser de mí ni yo de ti, o sea, la vivencia, lo que nos pega a las personas es lo que vivimos, lo que, la intimidad que llegamos a tener con ellos, el sobeo, claro, el sobeo, mira, yo he visto padres que a sus hijos no los tocan y crecen el papá por un lado y el hijo, y es su hijo, el sobeteo es lo que te hace amarlo, el que lo carguen, lo abracen, lo limpien, lo bañen, esa vaina, entonces, es igual las amistades, regar la matica, la plantica, ojo, sin celambón y está encima, pero hacerlo cool cuando se pueda y si tú descuidas eso, marica, no va a pasar y a veces en el afán de la vida, las responsabilidades, las cosas, uno se olvida de eso, ojo, uno tiene su combo de amigos de toda la vida, yo tengo mi amigo del colegio que de toda la vida que está en Canadá, por ejemplo, yo con ese man hablo por memes todos los días, pero eso es diferente a una persona que está muy ocupada como Balvin y que en algún momento intentamos como que enlazarnos y buscarnos y no se dio, ya el man va creciendo por su carrera, se va alejando, se va alejando, va creando su círculo de amistades y ya, no significa que no te quiera, no significa que se aboyó, no significa nada, simplemente que el manoseo no se dio. Nada, yo hace, creo que hace muy, no hace mucho, como cuatro o tres años, ellos vinieron a un concierto y yo fui influencer contratado por una cerveza, por una marca, por una marca, una cerveza y tal, una marca, y hizo una vaina en la aduana y yo, con Pope, yo sí hablo, entonces con Pope me dijo, papi ven que José te quiere ver y yo fui con Alty a verlo atrás, tú te escuchas una anécdota de Alty que te decía que yo una vez me encontré a Alvin y le decía que te amo Balvin, te amo, yo creo que él lo tiró aquí, que él era, papi fanático de Balvin más que él y los dos estábamos en esa vaina y fuimos y lo saludamos y el man, papi un abrazo, papi que es de tu vida, saludarte, me saludó a mí, bacano, entonces papi bacano, o sea bacano, pero ya esa intimidad de que llego a Barranquilla y llamo cambió porque uno no estuvo ahí siempre, pero eso son cosas normales. No estás en el manoseo, eso está claro, que se pierda esa relación. Claro, se pierde la relación, pero siento que en algún momento si uno llega a volver a entrar a las esferas que ellos están, hay una recordación, ahí está, está hecho papi, y ahí se vuelve a tomar la vaina, eso puede pasar. Total. Bueno, cuéntale la leyenda que en algún momento, yo cuando digo que está leyenda todo el mundo se echa a reír, cuéntale la leyenda que en algún momento tú es que sufriste de cacho, que fue alguien cercano a ti. ¿Cómo es que sufrí de cacho? Que yo sepa, no, como te he dicho, hermano, como ya yo te repetí, el cacho lo ha dado a todo el mundo, pero un cacho así real que yo pillé, que me pegaron cacho, no, no. A mí que me hayan pegado cacho así real, o sea, que yo sepa, que yo me enteré, que pillé infraganti y nada. ¿Que fue alguien cercano a ti? ¿Es una leyenda urbana o eso es? Pero que fue alguien cercano a mí, ¿cómo así? O sea, ¿me pegaron cacho con alguien cercano a mí? No, 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 no. O sea, es que la mala gente es mala. O sea, yo tengo una historia de vida que es muy, muy larga, o sea, es como que alguien conocido mío terminó con alguien con quien yo salí, algo así. Ok, ok. Que eso, el machismo regionalista no lo permite. Como que tú y yo somos conocidos y yo termino metido con tu esposa después. ¿En un año? No, en tres años, pero ya yo había terminado contigo. Eso de pronto, pero de resto, papi, cero. O sea, y yo, o sea, ni por ahí, a la persona había pasado. Yo tenía otra pareja, o sea, no fue como que un cacho, sino que la gente, como de pronto era vale mía, creen que a mí me afectó o pasó algo. O probablemente, no, era amigo de él, se la venía comiendo hace rato. Eso es lo que, tú sabes cómo es aquí. Claro, claro. De pronto esa vaina, pero no, 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 cero, cero. Y tampoco era un amigo así que, ¿me entiendes? Mi mejor amigo, sino que en algún momento andábamos mucho juntos y después cuando la vaina se acabó, pam, ¿me entiendes? Pero papi, mucho tiempo después y ni siquiera es algo que esté en mi corazón. O sea, como que cero, bacano, o sea, se dio y Dios los bendiga. Si son felices, bacanos. Felices los cuatro. Claro, no, no, pero no, pero en serio, esas vainas siempre son, yo sé, si te tiraron ese dato, pero esas vainas son, son como que no fue tan, no fue una vaina así que ni siquiera me importó a mí. Realmente. No le diste importancia. Es que no pasó nada al final. Exacto, no pasó nada. Yo recuerdo que nosotros, yo en esas cosas siempre he sido como muy relajado. Con tal de que no sea la persona que yo tengo en el momento, ¿me entiendes? Que no se meta nadie, que no haya una falta de respeto. Yo en eso entiendo y yo soy poco a persona de que guárdame luto, que tal. Tú sabes que hay hombres que terminaste conmigo y te, o sea, no, casi ya. Es más, yo tengo ese defecto. Tú sabes que hay manes que son así, jodones, que terminan con la novia y tienen otra, pero a la novia la están jodiendo de la vida un año. Papi, yo no hablo, yo terminé contigo y terminamos de verdad y tú de mí no sabes, no te jodo la vida, es un buen ex. O sea, no te jodo, no te llamo, no te llamo. Si no tenemos negocio, no tenemos nada en común que tenemos que desligarnos, de mí no sabes. No hay una cuota de jamar pendiente. Papi, de mí no sabes más nunca, yo soy así, marica, cero, cero, cero de estar ligado y ese mismo problema me pasa, que yo soy poco de llamar, yo soy poco, yo estoy muy metido, o sea, mi relación es con las personas con que estoy en el momento por algo de trabajo o por mi amistad, por algo, pero yo ya cambié de esfera, ya. Ok, bien. Bueno, cuenta la leyenda que en esa época, en esa época de locuras entre tú y Sony y que ustedes estaban en un motel haciendo un trío. ¿Ya me entiendes? Ajá. Entonces, en dicho trío, realmente era un cuarteto, era un dos pa' dos, ya. No, ajá. Pero en la agrupación de ustedes, en la vaina de la música, en el grupo, y que había un pelado que era full peludo, era full velludo. Ajá. Y él entró en cuero al cuarto también, o sea, ya era un quinteto. Ajá. Y tú en tu locura y que te le encaramaste al man acá atrás. Y le decía, dale, dale, dale. El man era full peludo, full peludo. Y yo, pero un docito de peduicio. Dale, dale, y te le encaramaste acá atrás para verlo. Dale, Voy a boletearlo. Decían alias el monstruo. Ajá, ajá. A papi, no, marica, hacíamos muchas recojas, muchas vainas. Ajá. Son vainas que, o sea, realmente no, este programa es el vacile, cuenta la leyenda, y hay que decirlo. Éramos bastante creativos en esos tiempos. Bastante locos, más bien. Creativos, exacto, en ese sentido. Y sí pasó todo eso. Eran cosas chéveres, anécdotas que quedan de uno de joven. Yo creo que yo viví suficiente en esa parte para cuidar a mis hijas, en ese sentido. O sea, instruirlas en el buen camino para que ellas no, hoy yo puedo ser el hombre que no fui, que no fui antes para que no se consigan el que yo fui. porque no era un hombre que de pronto podía estar a la altura de ellas. No quiero ser moralista porque eso aburre, sino que en verdad son vainas que uno vive y son bacanas. Él es un vacile, yo lo veo chévere. En su momento. En su momento fueron así. En su momento fueron así y tenía que vivirlas y bacanos y eso creó más amistad con mis amigos. O sea, uno unió. Sí, claro, uno unió, claro. Hubo más manoseo. Hubo más manoseo y tal. Hubo más manoseo. Oye, Vais, en algún momento de tu vida tú estuviste obeso. ¿Cómo fue ese paso de ser obeso a un tipo fit? Estar en la moda, en la película y tal. Fue bastante difícil, me imagino, ¿no? No, hermano, ¿qué pasaba? Yo era un gordo feliz, para serte sincero. O sea, yo nunca tuve problemas así. Pues, aparte de ir a comprar jeans era el problema porque yo llegué a ser full gordito. O sea, gordo, gordo. Yo iba a pesar 130 kilos y yo no soy tan alto. Claro. O sea, no soy alto. Una estatura media, normal. Entonces, ya llegó un momento donde comprar un jean era un problema. Entonces, una buena marca no quedaba. Entonces, los jeans buena marca, diesel, esos son hormas pequeñas. Claro. Entonces, ya tenía que buscar el jean especial y tal. Eso era lo malo. La camisa sí, lo que sea. Sí, porque yo no era, yo era como, yo era un gordo caderón. Un gordo de pierna. Un gordo de pierna. Ajá. Y acá arriba me quedaba la camisa XL o L y abajo sí el pantalón era el problema. Pero yo siempre era alegre, era el que chabachiste con mi guitarrita cantando. O sea, siempre tenía buena vibra y eso conquistaba peladita. Yo gordito conquistaba peladita. Sí. Claro, papi. ¿Y cómo hacías con la postura y la vaina? No, papi, ahí se podía. Siempre abajo. Claro, exacto. Teníamos que tirar su técnica, su acomodo. Siempre abajo o en alguna ocasión estuviste arriba. No, arriba también. Con esa obesidad. Papi, para que veas. Tú lo que ahí metías era barriga. Es que marica, era raro porque era ancho ya. No era tan así. Tanto así que yo, bueno, yo soy operado de bariátrica. Yo no logré adelgazar con una dieta. Pero esa vaina me dio la oportunidad para cambiar mi chip. Y yo desde ahí sí nunca más me he engordado. Yo conozco mucha gente operada que se ha engordado. O sea, eso te da una nueva oportunidad para tú comenzar de nuevo. O sea, como que bajas en cero, un reseteo y dale. Y ahí sí me volví fanático del gimnasio. Me puse súper, súper, súper en forma. Cuidaba la alimentación. Todavía es la hora, hermano, y yo cuido lo que como. Ahora mismo estoy bien. Tengo un mes y medio de una dieta keto, cero azúcar, cero carbos. Pero no lo estoy haciendo por mi físico, literal, he investigado y la dieta keto, el quitarle las azúcares y las harinas al cuerpo te da un estado de cetosis que es que el cuerpo cambia el combustible del carbohidrato por la grasa. O sea, yo como full grasa, yo como chicharrón, tocineta, cerdo, carnes, huevos con mantequilla, aguacate, que son la grasa saludable, frutos secos. Y esa vaina te da un enfoque, hermano, te da, estás activo, no te da sueño, te levantas a las 6 de la mañana, te acuestas a las 12, sin sueño, o sea, papi, el cambio, es como si tú cogieras una gasolina regular y le pones al carro gasolina premium. Se lo recomiendo a todo el mundo, es una vaina, el enfoque, hermano. Y tú tú comes un carb otra vez, y ya te cuesta para levantarte en las mañanas, no quieres ir a hacer ejercicio, es una vaina como si te cambiaran el chip. ¿Y esa dieta si se mantiene en el tiempo? Ese es el problema, que no todo el mundo, yo llevo apenas, voy a cumplir dos meses y lo he logrado, solo el día del cumpleaños mi esposa me comió un pedacito de pudín y ya, pero ya con tanta cetosis que ya yo llevo, eso no me hace nada. Como que un pedacito de pudín puede tener 60 gramos de carbohidratos, eso no va a pasar nada. Pero es una dieta que tienes que cogerle amor, amor a tener la boca salada siempre, amor a que todo es salado, no hay dulce, amor a que, pues la única cosa que te podías tomar y bueno, no es saludable, es una Coca-Cola cero, una vaina así, una gaseosa carbonatada con azúcar de stevia, podrías tomártelo para que te endulce, pero la idea es que no tomes nada de eso, sino que acostumbres al cuerpo a estar así. Ya, eso es todo. Qué bacano, y ese tema de que pasaste de gordito a flaco, ¿ya eras Vice? Claro, ya era Vice. ¿Tú eras Sony Vice? Sí, era Sony Vice, fue estando con Sony. ¿Por qué yo decido operarme? Porque hermano, ya Sony se llevaba todas las peladitas, o sea, Sony era la locura del grupo. Él tenía ocho, tú llevas dos. Papi, nada, yo una, y Sony 15, entonces yo era el gordito y no me levantaba y entonces ya yo me veía en los videos gordo cantando en vivo en las tarimas, saltando la barriga, nada, no me gustaba y él fue uno de los que me impulsó a hacerlo, mismo Efraín, Sony, papi, métele, vamos a hacerlo, mi mamá también, entonces me, Luis, tú puedes, además de que ya me estaba dando problemas en la rodilla, a mí me encantaba jugar fútbol y tenía problemas en la rodilla, yo jugaba así gordo y todo, era el propio pico, me tiraban el balón, tiraba un nalgazo, quitaba al man y trompechucho, gol, tan, yo jugaba así tres movimientos pero hacía goles y yo después de eso ya no podía más, me dolían la rodilla, la 18 años hermano y la presión alta, ¿para dónde iba yo? Entonces ya me operé y me quité todo eso, pero yo cogí el Ignacio en serio, yo tengo fotos ahí donde yo sí estaba, ya ahora estoy flaco, pero estaba piña, rayado, me suplementaba, en el pic de Sony B estuve full fuerte, ya eso no es tan de moda estar tan fuerte, ahora es bacano para las cámaras estar full delgado, tu peso ideal, entonces esa es la vuelta. Qué bacano, me parece chévere. Sí, 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 ahí vamos. ¿El gordito de aquella época tuvo buenas mujeres o fueron poquitas? No, no, pues tuve, tuve, no, yo hermano, yo creo que sí, es que el arte te trae buenas chicas. Es más bien, yo creo que no tenía que ver la gordura, era el carisma, la actitud. Y que yo era más guitarrero en esos tiempos, yo dejé la guitarra desde que me metí como más al reggaetón, yo era guitarrero, yo era el propio que yo tenía la guitarra en el carro, yo tenía mi carrito que me lo compré en esa época, te conté con la herencia, yo tenía mi guitarra atrás y yo llegaba con Leandro, Leandro Alba, y le cantábamos a las peladitas, papi, el flow. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más, después de este tiempo juntos. Teñerda, la gente era tronquebojo y tal, papi, el gordito lo veían lejos, veían, era la cantada, en ese tiempo, la parte artística era muy, muy más valorada que ahora, ahora, bueno, es valorada, pero no era tan vista, no era tan, tan que estuviera a la posta, entonces era valorado. No, y también siempre que hay una que otra atrevida a tirarse el gordito, por lo menos, por lo menos aquí está, aquí hay una foto de una muchachita bastante atrevida. No, imagínate esa vaina, no, porque esa fue mi noviecita desde mi infancia. Pero ella era atrevida con su gordito, No, así, ella estuvo en las malas, en todas, en las malas, hermano. Estuvo en las malas. Sí, en todas, cuando nadie creía, ella creyó, bacano, mucho aprecio a ella por eso, tú sabes, yo creo que Balvin también vivió una cosa así, y Balvin le dedicó una canción a la primera novia que tuvo, porque sí, a la mona Osorio, porque decía como que ella estuvo conmigo en las buenas, en las malas, y llegó la música y la abrí. Yo creo que a mí me pasó lo mismo. A Balvin le pasó así, llegó la música y abrió la hambrita. Claro, esa vaina se abrió, ellos tienen una historia así, no quiero tirarme responsabilidades de que fue así como tal, pero las vainas no funcionaron porque es que esta carrera es complicada, no es que el man la abrió, sino que ya el man iba en su carrera y ellos hoy son súper llaves, súper amigos. Sí, yo no tuve la misma suerte con mi ex de ser súper amigo de ella, pero le deseo lo mejor en la vida porque lo que hizo por mí fue darme todo de ella. Fue una excelente mujer. Ok, qué bonito. Bueno, Baix, ya yo pregunté mucho, ahora llega el momento de que tú preguntes. Javison preguntó, ahora viene tu pregunta, mi rey, alguna pregunta que quieras hacerme. Sí, sí, yo tengo una aquí anotada. No, es que el problema fue que llegaste, teníamos que cogerlo a cuello corto. Te preparaste, pues. A ti como artista, o sea, porque tú eres un artista, digo yo, para mí tú eres un artista, a ti como artista te ha tocado hacer algo que no quieres alguna vez pero en el ámbito artístico. O sea, que te haya tocado, te hayan obligado a hacer algo que no, a hacer algo que no te guste o obligado a, sí, te hayan puesto a hacer algo que no te guste y te tocó hacerlo porque bueno, porque eres Javison Ochoa. O sea, que quizás yo me haya sentido así como, de pronto como, ah, que va a tener que tal, de pronto un show, de pronto un show, un show en vivo que tenga que alguien me haya contratado para que vaya a ninguna fiesta. Y no tenía ganitas ese día. Y yo de pronto como, oh, dos de la mañana, no me cule paga, mariquillo en el carro esperando una hora que se bajara el artista. No, yo no quiero montarme esa tarima, qué culo de paga. Pero ya estaba un cincuento, yo creo que ya estaba pago. No. Entonces tú dices como que no jodas, yo, pues si fuera por mí yo no me montara pero me toca. Ya, obligado. Es lo como que me he sentido así como que no quisiera del resto. Yo siento que, pues no me acuerdo ahora mismo. Quizás sí, pero no me acuerdo. Lo más cercano es un show. Pero creo que en la vida sí hemos hecho cosas sin querer hacerlo. Sin querer, obvio, obvio. Obligados prácticamente. Pero no lo tengo así a la mano ahora mismo. De pronto un show. Claro, bueno, esa era mi pregunta como que diferente. Bueno, ahí está. Bye. Que ahora se viene como solista. Te deseamos lo mejor, mi hermano. La canción está buena, ¿eh? Gracias, papi. Si tú lo dices, pa. Lo que te dije ahorita, no necesita ser tropical bailable para que suene olímpica. Hoy en día se pegan las canciones, sea el ritmo que sea, está pegado al número uno y suena. Amén, así es. Entonces no hay way. Bye. Hoy en Jameson TV en el podcast cuenta la leyenda. Ojo, den en play, compartan, recomienden, síganos, activen la campanita, búsquenos en todas las plataformas digitales y síganos en Instagram, en TikTok, en Facebook, por favor, por favor, para que sigamos invitando a más artistas como estos que hoy tenemos aquí. Del género urbano, uno de los precursores en Colombia, en Barranquilla, Baish, con Sony Baish, que ahora es Baish. ¡Uh! So... Ha, ha, ha.